Hola soy Rosaura y gracias por acompañarme una vez más. En este vídeo les voy a presentar mis cosméticos favoritos del mes de septiembre. Estos son productos que algunos de ellos tengo ya existentes aquí en mi colección de maquillaje y en su mayoría productos que adquirí en el transcurso del mes de septiembre. Y como son tantas las paletas de sombras también que adquirí en este mes más o menos como entre 8 a 10 paletas de sombras pues no me conformé con solamente presentarte una así que decidí hacerte un ranking también de estas paletas de sombras que adquirí en este mes y bueno pues también una recopilación se le puede llamar porque tengo también una muy buena cantidad de iluminadores de rubores así que llámale mis productos favoritos ranking de mis productos favoritos y recopilación de todos los productos que adquirí en el mes de septiembre. ¿Qué te parece? Y por supuesto estos son los productos que utilicé para realizarme este maquillaje que te presento el día de hoy así que quédate aquí para que lo puedas ver paso a paso y puedas disfrutar de todos estos productos que tengo para ti. Apenas tengo unos días de que no les presento vídeos pero ¿saben qué? Yo los extraño, ya los extrañaba y la razón por la cual he estado alejada en estos días es totalmente en contra de mi voluntad y es que me dio una rinitis alérgica tremenda, tremenda. Estos cambios de estaciones me ponen mal, mal, mal. A mí hasta se me hizo así infección y estaba así toda hinchada. Bueno, un desastre, un desastre pero ya estoy mejor y no dije tengo que filmar vídeo porque no me puedo atrasar porque vienen muchas colecciones nuevas. Pronto vamos a ver, me falta hacerle la de Mario, me falta también la nueva de Natasha Denona que ya está aquí a la vuelta de la esquina y vienen otras cositas más otras colecciones por ahí que yo estoy segura que les van a gustar mucho. Pero bueno, de eso hablamos. Ese es otro rollo, esa es otra historia, ¿verdad? Vámonos a esto, a lo que son mis productos favoritos. Y bueno, voy a iniciar presentándote paso a paso brevemente, brevemente, la aplicación de algunos de estos productos. Inicié aplicándome una cremita, creo, a ver si no recuerdo mal, una cremita para los ojos y esta cremita es de la marca Believe. Y ya les he presentado yo la crema que utilizo para el rostro de esta misma marca, pero me mandaron una muestrita, déjenme buscarla por aquí. Aquí está, se llama Believe Moisturizing Eye Balm. Y desde que yo recibí esta muestrita, no recuerdo si yo la pedí o la compré o si me la regalaron, si me la mandaron, no sé, no importa. El hecho es, desde que la recibí, no la he dejado de utilizar. Y déjame decirte que cuando tú te la aplicas, yo me la aplico todo alrededor de mi ojo, párpado, todo, 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 hasta acá, hasta las sienes, todo, todo. No me importa, no me importa. Y esta se siente, además de estar tan emoliente, tan cremosa, así tan rica, se siente muy fresca. Y cuando te la aplicas, así como me la estoy aplicando, sientes que los ojos te vuelven a la vida. Debe de ayudarte a combatir la resequedad, la pérdida de firmeza, las finas líneas y arruguitas. Y está hecha con diferentes hierbas. Ay, me dio el área alrededor de los ojos. Producto siguiente, no voy a invertir mucho tiempo en él porque ya se los he presentado en otras ocasiones. Y es este humectante de la marca de E.L.F. que contiene 50 gramos de CBD. Este me encanta. Le da una hidratación a la piel y además la refresca. Y si tienes piel así con rosácea o que la tienes así irritada, este te va a ayudar a que se te calme. Y créeme que la hidratación que le da tu piel es increíble y muy económico. Económico y también la cremita de los ojos te la he presentado. Continué con la perfilación de mis cejas y para esto utilicé este producto que déjame decirte que a mí me tiene fascinada. Es la cera para perfilar las cejas de la marca de Fenty Beauty. Es el MVP Brow Gel. En un extremo viene la cera que sirve para fijar las cejas y en el otro extremo viene el cepillito para que te las peines. Y ve nada más, mira, súper compacto. Así lo pones en tu bolsa, en tu cosmetiquera, ni te hace espacio. Y ahí me lo aplico de un lado y me lo aplico hacia el otro. Me hago mis cabellitos para que me quede bien bien penetrado y luego ya me los peino porque hoy deseaba una ceja así más natural por este labial que vean que está tan intenso. No le quería quitar la tensión. Y este tiene un precio de 20 dólares. Es resistente al sudor, resistente a la humedad también. Y me encanta. Me encanta, me encanta porque no te deja las cejas duras. Te las deja así manejables. O sea que te le puedes volver a dar una cepilladita y te quedan perfectamente bien. Después continué con la aplicación, déjame ver, de la base para las sombras. Esta es de la marca de Hourglass y la he estado utilizando mucho últimamente por diferentes razones. Primero, porque me gusta que tiene un poco de pigmentación. Ya saben que a mí me gustan las bases para las sombras con pigmentación. Segundo, me gusta mucho la textura. Te la puedes aplicar con el dedito. Yo creo que mejor te la aplicas con el dedo que con una brochita. Ya se las he presentado anteriormente. Esta ya forma parte de mi colección desde hace tiempo. Y la otra cosa que me gusta, por supuesto, es que se adhiere perfectamente bien a la piel y también hace que las sombras se adhieran perfectamente bien y cuando las estás difuminando no tienes ningún problema. Entonces, sí, como que últimamente la he estado utilizando, utilizando mucho. Y bueno, ¿qué sigue de ahí? Déjenme ver. Yo creo que sigue la base, la base de maquillaje. La base de maquillaje que he estado utilizando es esta de la marca de Too Faced, que es de su línea Point This Way y esta es la mate que lanzó recientemente de formulación. La mate, la base, perdón, dije la mate. La base de formulación mate que lanzó recientemente. Esta la encuentras en 35 diferentes tonalidades. Es supuestamente para todo tipo de piel. Es de una cobertura mediana que te debe durar hasta 24 horas a prueba de agua y no se transfiere y contiene agua de coco, ácido hialurónico y también extracto de rosa alpina. Me encanta, me gusta la manera como se aplica el tiempo que dura y les presenté una reseña dedicada. Así que pasa para que la puedas ver. Aunque supuestamente es de una formulación mate, es un mate así como muy satinado, muy satinado, pero no se siente, no la sientes en la piel. Se siente completamente ligera. Me gusta. Además, el acabado ve que tiene también cuando me la estoy aplicando. Ahí puedes ver que se desliza perfectamente bien, pero a como se va secando, se va adhiriendo y eso me gusta. Me gusta porque sí la hace de larga duración. Continué con el corrector de la marca de Hourglass y este corrector no voy a entrar mucho en detalle porque no es un producto nuevo que adquirí en el mes de septiembre. Creo que no compré ningún corrector. Ya te he presentado la reseña también de este corrector, pero te voy a decir rápidamente que me gusta mucho la cobertura que tiene. Se siente muy cremoso y constantemente siento que está mi área y alrededor del ojo donde me lo aplico hidratado. Bueno, no nada más me lo aplico ahí en el área alrededor del ojo. Como puedes ver, me lo aplico en la frente, en la nariz, en las áreas donde deseo dar luz y quiero que se me vea más clarita la piel. Ahí es donde me lo aplico y me gusta mucho. Y este en realidad es el que he estado así como tomando más y el que me he estado aplicando más frecuentemente y es por eso que sí lo considero uno de mis favoritos del mes de septiembre. Y bueno, ahora sí, vamos a iniciar también con estas paletas de rostro. Y digo iniciar porque estas paletas de rostro tienen polvo, tienen iluminadores, tienen rubores y bueno, sí tengo varios iluminadores que compré ahora en el mes de septiembre. Y estoy hablando de las paletas de rostro de la marca de Hourglass. Tengo las dos paletas de rostro que se las presenté muy recientemente. Si quieres ver el video dedicado exclusivamente a estos productos de esta marca, bueno, pues pasa por ahí. Aquí te voy a dejar el enlace para que pases y lo puedas apreciar. Esta es la mini y tengo también la grande. Esta es la paleta de la línea Sculpture y esta tiene seis diferentes tonalidades. Aquí puedes ver, incluye rubores, bronceadores y también polvos para el rostro y este iluminador que también pues es como un polvo para el rostro. Y aquí puedes ver que me apliqué este más clarito aquí en lo que es el área. Por cierto que me lo tengo que retocar aquí en el área abajito, abajito aquí de mis pestañas inferiores. Este es súper, súper fino y también muy hidratante y te le va a dar un toque de luminosidad ahí en el área donde te lo apliques. Me lo apliqué aquí en lo que es el área de mi frente, aquí en el mentón. Básicamente donde apliqué el corrector. Ok. Y continué con la aplicación de estos otros polvos y de hecho hasta hubo un momento en el que los junté los tres con esta otra brochita que es una brochita más, más ligerita, más no tan, no tan densa así como esta otra porque la quiero pues para aplicarme el polvo así muy ligeramente en lo que es el resto de mi rostro. Y también me lo apliqué de esta manera como ustedes ahí pueden observar. Pues los rubores también en esta ocasión me apliqué este encima del otro de la otra paleta que ahorita vas a ver y también apliqué este bronceador pero primero me apliqué los productos de esta paleta que esta es la, tiene un nombre larguísimo, esta es la Unlocked Ambient Lighting Edit Mini. Estas son de edición limitada. Esta otra grande trae tres, creo que tres tonalidades ya existentes, tres tonalidades nuevas de edición limitada. Las lanzan cada año así que ahorita están a la venta todavía creo que ahí en Sephora, creo que las acabo de ver. Y estas son tonalidades que ya están repetidas, que las sacaron en una paleta así como esta en el año del 2018 y la han vuelto a sacar porque pues me imagino yo que son tan populares, están tan bonitos. Y déjame decirte que de estas dos esta es mi favorita. Sí, esta Hands Down, esta me ha gustado muchísimo porque es más compacta, tienes el iluminador, tienes el polvito, ve también con su tono así melocotón que nos ayuda a cancelar ciertas manchitas, cierta decoloración. También apliqué primero este, el bronceador para dármele así como colorcito y apliqué el rubor este y finalicé con el otro rubor, con el otro bronceador que es más oscuro. Pero definitivamente te voy a decir que esta tendría que ser mi favorita y te voy a decir que mi favorita de las paletas estas de rostro, ¿ok? Sí, se trata de lo que es en sí una paleta de rostro porque no puedo decir esta es mi favorita del iluminador, no, no porque no me guste, porque hay otros que tengo ahí que me gustaron también mucho. Y bueno, pues sí, es por eso que no, no, se me hacía un pecado francamente nada más presentarles una porque francamente no, no, no podría decidir, no podría decir me gusta más esta, pero esta también estoy feliz de tenerla en mi vida. Y ahora viene el que se llevó el primer lugar, creo que no tengo más por aquí, el que se llevó el primer lugar, que está precioso, 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 que este, te lo dije en el video, lo necesitas en tu vida porque es una preciosura de iluminador y este es el de la marca de Guerlain, que es el 3 en 1 Highlighting and Illuminating Palette. Ve todo, todo de este iluminador está exquisito. Son tres iluminadores en este compacto. Ve nada más con ese acabado precioso el decorado. Aquí en la parte de atrás viene el esquema de las tonalidades, la aroma que tiene. ¿Quién me dijo por ahí? Ay, creo que alguien, una de mis queridísimas Glamaluxis preciosas. Gracias, gracias por sus comentarios que me dejó dicho que que era. Creo que era aroma gardenias o algo así. Ay, pues será de lo que será, pero huele exquisito. Y ve nada más con su espejo aquí masivo, ahí con mi huella, que qué bárbara, ¿verdad? Y estas tres tonalidades que cualquiera, cualquiera de estas que te apliques, me apliqué primero, a ver, creo que fue, a ver, este, este melocotón para que se viera así como monocromático, aunque la vía ya le vino a quitar todo lo monocromático, ¿verdad? Me apliqué primero este y le dio un brillo precioso. Ay, mira, así quisiera estar una hora porque huele, qué bárbaro, qué bárbaro. Me lo quisiera comer, no sé. Y este blanco, bueno, no es blanco, como platinado, me lo apliqué en lo que es aquí la puntita de mi nariz, aquí también en esta área así de mi labio. Y luego tomé todos, todos, todos con esta brochita así, nada más, todos, todos los puedes tomar y aplicártelo. Y ve, no necesitas ni siquiera aplicarte mucho, ve. Y tienes ese brillo que qué bárbaro, qué bárbaro. Es una cosa preciosa, preciosa, cualquiera de estos tres. Por ahí también te lo presenté, hice un video dedicado, creo que en un haul, por ahí está, muy reciente. Está precioso la textura, la formulación que tiene, el brillo, más sin embargo, es muy fino, es un polvo muy, muy fino, no se te ve acartonado y tampoco no tiene micro diamantina. Bueno, yo no se lo alcanzo a ver. Y este es mi favorito de los favoritos. Este es el, este es el rey. Y bueno, ahora sí les digo, el labial que me apliqué fue este de la marca de Hourglass también, que es de su colección Sculpture Confessions Refillable Lipstick Duo. Es de edición limitada, vienen dos tonalidades en este estuchito. Es la tonalidad At Dawn y At Dusk. Que At Dawn es un poquito más clarito, así como más rosadito. Y este es más oscuro, es el que traigo puesto. Que qué bárbaro. Esta formulación que tiene es de un acabado satinado, pero es de larga duración. Y ve nada más, ve nada más. Te queda lindísimo. Me gusta mucho el tono, el tono que tiene. Y bueno, pues este le puedes cambiar ya cuando se te termina. Lo puedes cambiar, puedes ponerle el otro. Si es que te gustan más, más el tono rosadito, lo pones ahí en tu, en tu bolsita o en tu cosmetiquera y ve nada más. Qué coqueto, qué precioso. Es de edición limitada, así que si te gusta. Y también si quieres ver bien, bien, bien la presentación, pues pasa para que veas la reseña. Y bueno, después de que apliqué, apliqué el labial, ya me apliqué las sombras que ahorita van a ver. Ahorita van a ver cuáles, cuáles son las que apliqué, porque obviamente son las de mi paleta favorita. Ya puedes adivinar cuál es o todavía no. Ve qué precioso, qué precioso está. Y después de que me apliqué el labial, me apliqué un poquito de máscara para pestañas, me apliqué también unas pestañitas y me apliqué un delineador de la marca de, creo que es de Lancome, en un tono doradito. Aquí en la línea inferior del agua fue todo. Y un poquito de máscara para pestañas de la marca de Hourglass. Bueno, ahora sí, vámonos con el ranking de las 10 paletas de sombras. 10 paletas de sombras. Qué bárbaro. Hasta me avergüenza decirlo sinceramente. No quiero ni decir. Qué bárbara. Estoy perdida, bien echada a perder. No, ya voy a tener que hacer algo. Yo creo que es la primera vez que yo compro 10 paletas de sombras en un mes. Primera vez en toda, en toda mi vida. No, voy a tener ya. Me voy a tener que meter algún programa, ¿verdad? De adicción al maquillaje. O algo por el estilo. Bueno, ya. El próximo año ya me voy a controlar. Esa va a ser mi resolución. Pero por lo pronto vamos a disfrutar lo que falta de este año, porque vienen muchas paletas de sombras de estas colecciones todavía. De aquí hasta que termine el año, con el favor de Dios. Y bueno, te voy a decir de la que menos me gustó hasta la que más me ha gustado. Y brevemente te voy a decir el por qué también. Así que voy a iniciar con esta que es la número 10, que no te la puedo presentar ahorita más que en imágenes porque la regresé. La regresé. Y esta es de la marca de Marc Jacobs, la que viene incluida en su colección. Esta Very Cherry Mary o algo así, ¿verdad? A ver, Very Mary Cherry edición, ¿sí? Y esta paletita de sombras, cuando hice la reseña, yo les dije mis pensamientos. Entonces, esa tiene que ser la número 10. La regresé, pero si quieres ver bien, bien específicamente por qué, ve a ver el video dedicado a esta paletita de sombras. Aquí te dejo el enlace. No te lo pierdas, lo vas a disfrutar. ¿Y por qué? Porque, pues no, no te voy a decir. No te voy a decir. Mejor vete a ver el video, ¿verdad? Porque si no le voy a quitar el efecto sorpresa. Así que bueno, esa es la número 10. O sea, la que quedó al último. Ahora nos vamos con la número 9, que es esta, la Mini O. La Mini O. Y le voy a tapar el nombre, ¿sí? Porque por ahí me dijeron algunas de mis Glamaluxis que ven los videos cuando están con sus niños, ¿verdad? Y niñas. Entonces, pues eso dije que lo iba a tener muy en cuenta porque de repente se me sale una que otra cosita por esta boquita tan bonita, ¿verdad? Que de repente le salen rayos y centellas. Entonces, le voy a tapar el nombre, pero ustedes ya saben. Esta es la de Jeffree Star de la colección O, ¿ok? Es la Mini. Esta se queda en número 9 porque, a ver, déjenme ver aquí porque, ah, ya, ya recordé. Porque no tiene sombras mate, para empezar. Para empezar. Porque este truquito que nos hizo, ¿verdad? O sea, no tiene sombras mate. Sí están bonitas estas tonalidades, sí, sí están bonitas. Aunque hay como unas dos que la formulación está así media media que, por cierto, a mí me mandaron un email. Yo creo que a toda la gente, no sé, que las compró estas paletitas diciéndoles que las van a reemplazar. Yo todavía no recibo el reemplazo, pero tengo mucha curiosidad por saber a ver qué cambió y yo les hago la reseña para que no se queden con las ganas de saber porque yo no me quiero quedar con las ganas. Pero bueno, sí hay algunas de ellas que se sienten muy resecas. La formulación así está como muy dudosita y las otras, ¿no? Están muy muy bien. Pero sí, por eso, por eso se quedó corta. ¿Y qué más? Pues no, en realidad, más que todo eso que son, no tiene sombras así de formulación mate. Están bonitas. Esta también está muy bonita, pero eso es todo. Esta se quedó en el número 9. En número 8 está la grande de esta misma colección, la O grande. Aquí la tienen, ¿ok? ¿Y por qué? Te voy a decir, me gusta, me gusta, porque no porque las estoy poniendo en estos lugares hacia como estoy haciendo el ranking, ¿verdad? No quiere decir que no me gustan, no, o que no siento lo que les dije en las reseñas. Absolutamente que no. Simple y sencillamente comparándolas con las otras paletas que adquirí este mes, ¿ok? Aclarando. Indiscutiblemente esta es una paleta que como maquillista profesional a mí me gusta mucho. Canta la diversidad aquí de tonalidades. La verdad que sí. Las formulaciones están bien también. Que no, para qué tanto ese blanco, ¿verdad? Pues para qué, ¿verdad? Pero me gusta que tiene estas oscuras. Todo todo ve nada más. Tienes sombras de subtonos cálidos, subtonos fríos, pero es una paleta que a mí me disgustó mucho el hecho de que no le agregara las que están en esta otra, las de las brillantes. Pues ya agrégaselas ahí, ¿para qué nos haces eso? Y esta lo hubiera hecho una paleta completisísima al 100. Y es por eso que la puse en ese ranking. Está castigada por eso. Mira, tiene su espejote aquí, pero por eso está castigada. Ahora sigo con la número 7 y esta es esta de la de Nikkie Tutorials, su paleta de pigmentos. Bonita, bonita que está esta paleta. El decorado y todo. Sigo en lo mismo. No digan, no, pues como, como que primero que sí y ahora que no, Rosa, ahora no. Me sigue gustando, pero como les digo, o sea, estas otras que les voy a presentar, pues, o sea, la dejaron, la dejaron atrás. Esta paleta está linda, ve nada más las distintas tonalidades que tiene, de muy buen tamaño, tiene dos espejos, uno que es más magnetizado, uno que es, perdón, magnificado, magnificado, no magnetizado. Se cierra magnéticamente, pero es magnificado, vaya, uno de los espejitos y el otro no, que está excelente para las que no podemos ver bien así como yo. Y esta en realidad te voy a decir que no hay algo que no me guste. No recuerdo que hubiera algo así que, ay, no, realmente que no me gustó, no. Las pigmentaciones están muy, muy bien de estas sombras. Todo, todo me gusta la presentación, todo de esta paletita de sombras. Yo creo que más que todo por el hecho de que, de que no la hace tan práctica por el tamaño, por el tamaño y por, por el tamaño de las otras que, que les voy a presentar. Entonces, esa es mi número 7 de, de, a ver si, la número 7 de este mes. Ahora me voy con la número 6 y la recuerdan, es esta de edición limitada de la marca de Estée Lauder, que es de, del museo decorada con, con, con esta, con imágenes de esta pintura, de la, de la celebración, vaya, de los que 150 años del museo The Met. Ve que preciosa está. Hay una reseña dedicada, un video dedicado a esta paletita de sombras. Está bella, bella, también ve estas tonalidades. Tiene su espejo también. Y la razón por la cual está en ese ranking es porque no es muy versátil comparándola con las otras, con las otras. O sea, si tú eres el tipo de persona que te gustan tonos así más neutrales o, por ejemplo, si me la quiero llevar en un viaje, pues no, esta no sería la primera que yo tomaría. ¿Por qué? Porque quizás esta y otra que tenga tonos neutrales. Pero esta no sería la primera, la primera no. Entonces, es por eso nada más simple y sencillamente la formulación increíble, la, los pigmentos, la manera en la que se aplican está exquisita todo, todo esta paleta. Pero es simple y sencillamente por eso. Ya están ustedes así. Ya sé, ya sé cuál es la número uno. ¿Verdad que sí? Ya están. A ver, déjenme ahí sus comentarios. Quiero saber a ver si, si el, el, el final fue inesperado o fue como ustedes lo habían pronosticado. Bueno, esta número cinco es la de la marca de Urban Decay y esta es la Stone Vibes. Que ve qué precioso está este estuche. Van a decir, ¿cómo, Rosaura? ¿Por qué? Pues no que la necesitamos en nuestra vida. Y ahora, bueno, ya, ya, ya les dije, ¿verdad? Precioso el decorado indiscutiblemente. Esta es una paleta exquisita. Ve nada más que está preciosa. Las sombras también. A ver, las sombras bellas también. Esta viene con una, con una brochita. Tienes estas sombras que son, aparentemente parece que si tuvieran diamantina. Creo que hay una o una creo que tiene, pero más que todo es que tienen cristal, cristal, que, que, infusión de turmalina, que es un mineral que limpia y purifica, limpia el aura y dispersa las energías negativas. Y estas son de una formulación híbrida entre crema y polvo. Y eso fue la que la puso, esa razón, por esa razón fue por la cual esta paletita está así en la número cinco. Porque los tonos me encantan, los colores están preciosos, la manera en la cual pigmentan, cómo lucen. Además tienes estas otras que las puedes utilizar de tonos de transición, pero tiene, tiene esa, esa, esa formulación híbrida que, que como que al momento de aplicarla así como que, como que queda como escamosita, ¿verdad? Entonces eso es uno de los peros, pero no así de que, ay no, que no la quiero, no, me encanta, me encanta, me gusta mucho. Y que no es tan versátil como las otras que te voy a presentar también. O sea, yo creo que más que todo quedó en eso, ¿verdad? Yo creo que al final, ¿cuál es más versátil para mi gusto? Hint, hint, para mi gusto, ¿ok? Bueno, ahora vamos a la número cuatro. Y la número cuatro es esta pequeña gigante que es la Kaki Haze de Huda Beauty, que déjame decirte, también ahí la reseña de las tres diferentes paletitas. Déjame decirte que esta paleta está bella, 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 para traerla permanentemente en tu cosmetiquera, en tu bolso, porque tienes estos tonos más neutrales, más sutiles, tonos de transición. Esta tiene, tiene sombras brillantes, tiene sombras también de formulación, mate, pigmentación excelente, qué bárbaro. Este juego de tonalidades que le dio jura, ya se los dije a ustedes, y no pasa para que veas la reseña, pero los que la vieron, ustedes han de recordar por qué me gustó tanto esta paletita de sombras, así, está preciosa el decorado, todo, 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 pero en realidad, ¿por qué se quedó? A ver, ¿por qué se quedó? Déjenme recordar. Pues más que todo fue, yo creo que porque las, las otras, las otras que les voy a presentar, ¿verdad? Tienen como un poquito más de tonalidades, simple y sencillamente, pero está linda, o sea, en cualquier momento yo me quedaría también con esa. Ahora vamos con la número tres. Ya vamos del, ya, ya estamos llegando a la recta final. Y la número tres es esta de la marca de Sigma, que es la Untame, Untame. Y vean qué precioso está el decorado, pasen aquí para que vean, aquí les dejo el enlace para que vean la reseña dedicada, vean que en la parte de atrás viene todas las, las muestritas aquí, ¿verdad? Las imágenes de los tonos me gustan mucho como están, muy bien, muy bien hechecito todo, con su espejo se cierra magnéticamente. Son 14 diferentes tonalidades y la variedad de tonalidades que tienes en esta paleta de sombras son excelentes, me, me gustan. Tienes negra que ya sabes tú que para mí una paleta que tenga una sombra negra la considero una paleta muy completa o un gris muy así como un gris carbón, ¿verdad? Muy oscura. Tienes estas sombras de tonalidades neutrales, estos verdes para si le quieres agregar, o sea, color, azules, lilas, estos mostazas, o sea, rosados. Es una paleta tan, tan completa con formulaciones brillantes, con formulaciones también mate. Ahora, ¿por qué, Rosa? Ahora, entonces, ¿por qué es número tres? Es número tres porque, eh, me, me, las, la otra, las otras que están más arriba de esta, las tonalidades son un poquito, un poquito diferentes y me llamaron más, pero en realidad, a ver, ¿qué, qué puse aquí? A ver, algo así que realmente, ah, no, nada, nada, nada que sea así de que, ay, no me gustó por alguna razón. Simple y sencillamente por eso, porque para mi gusto, para mi gusto, la que quedó número uno, bueno, pues, esa es, ese es mi gusto. Pero bueno, ahora sí, nos vamos con la Runner Up, con la Runner Up y a ver, ya diciéndoles esta y a ver si se recuerdan cuál es la otra paletita que les presenté en el mes de septiembre con la que me hice este maquillaje y esa es la que ha quedado en número uno. Y bueno, la Runner Up, y no se me vayan a enojar, no me vayan a dar carrilla, por favor, es esta que es la Glam Palette. Esta es la número dos y déjenme decirles que fue un debate mental, ¿no? Y francamente, entre esta, esta y bueno, pues ya de una vez les voy a presentar cuál es la número uno. Ya sabes cuál es la Pumpkin Spice. Sí, van a decir, no, Rosaura, ¿cómo, cómo que la Pumpkin Spice? Más que la de Natasha Denona, porque ustedes saben que Natasha es mi reina, es mi reina, mi reina, mi reina, es la, she rules aquí, ella sí, ella aquí, ¿verdad? Todo lo que venga de ella, bueno o malo como esté, yo lo compro. Sí les digo, ¿verdad? Sí hay algún defectito, pero lo compro porque me encanta, me encanta. Y bueno, ¿por qué esta es la número dos y por qué esta es la número uno? Que esta fue la que utilicé y mientras estoy hablando, aquí van a poder ver cómo me realicé el maquillaje también, así nos vamos más rápido. ¿Por qué? Esta paleta es exquisita, exquisita, déjame decirte, o sea, no porque yo ahorita la pongo en número dos, ¿verdad? No vayas a pensar de que, ay, no, pues no que sí, Rosaura, o sea, no, y ahora mejor no la compro. No, si tu intención era comprarla por tus razones, ¿sabes qué? Cómprala porque está preciosa. El estuche, las tonalidades, ahí hay varios, creo que tengo dos videos cuando te presenté la reseña y también te presenté varios looks con esta paletita y quiero seguir haciendo porque vale la pena, sin lugar a duda, seguir jugando con esta paleta de sombras. Te puedes hacer maquillajes cálidos y también maquillajes fríos, aunque, aunque confunden. Hay personitas que piensan que esta solamente son tonalidades frías, no tiene neutrales cálidos. Todo, todo, todo de esta paleta de sombras es exquisito, exquisito. La verdad que sí, todo, todo, todo. Pero ¿por qué? ¿Por qué, Rosaura? Cállate ya y dinos por qué. Simple y sencillamente porque yo soy una chica de tonos cálidos, cálidos. Y esta ve nada más. No se puede ir más cálido que esto. La verdad que sí. Estos tonos, qué bárbaro. Y duré así como una media hora. Sí, no, pero es que esta no, pero es que esta otra no, pero yo es que esta no. Y al final, ¿sabes qué? Mira, esta por la temporada. Yo creo que si hubiese sido en otra temporada, definitivamente me hubiera ido con la de Natasha, pero lo que influyó fue que estamos en esta temporada donde a mi gusto, a mi gusto, estas tonalidades les voy a sacar mucho provecho. Me encantan. Es una linda paleta. Ay, huele riquísimo. Estos tonos, las formulaciones, fórmulas metálicas, brillantes, mates, pigmentadas, a más no poder. Increíblemente, un poquito polvositas al aplicarlas, sí, pero simple y sencillamente son exquisitas. Esta paleta soy yo. Este es mi gusto, al gusto de Rosaura. No porque la otra tenga algo malo, no, pero está todo, todo, todo. Se alinearon todas las estrellas para que esta paleta fuera mi número uno y esta fue la que utilicé. Así, así he llegado al final de la presentación de este ranking de estas paletas. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les gustó que hiciera esto? ¿Les gustó que les muestre una recopilación de los productos? Voy a ver, a ver si lo puedo separar esto. Si puedo hacer como el maquillaje con mis favoritos, la recopilación y luego el ranking. Aunque espero, espero que no vuelva a ver como 10 paletas de sombras en un mes, aunque quién sabe por qué. Estamos en la recta final para el fin de año y vamos, vamos fuertes. Espero que también este maquillaje les haya gustado. Espero que todo el video les haya gustado. Miren, ya parece que no tengo nada, ¿verdad? O sea, me siento aquí frente a ustedes y es como que, ay, vuelvo a la vida, ¿verdad? Estoy contenta de estar una vez más aquí con ustedes. Háganme saber qué es lo que piensan, qué es lo que opinan. No se olviden, ya saben, no se olviden de darle un like, compartir este video, suscríbete, suscríbete, ¿verdad que te gustó? Te gustó estar aquí con nosotros y estoy segura que te va a encantar formar parte permanentemente de esta comunidad. Los quiero, los extrañaba muchísimo. Gracias por su apoyo y gracias por estar siempre ahí para mí. Besitos y también no se olviden de tocar ahí la campanita para que les lleguen las notificaciones. Así que, besitos de nuevo para todos y los quiero.